Y así pasé los días, pasé las noches, pasé las cosas más increíbles del mundo de la mano de los poetas, de la mano de Federico. Así es la vida y a los mil años de dar regreso a buscarte, Federico. Pues nosotros estamos muy contentos, de verdad honrados de poder estar aquí en la residencia de estudiantes, un lugar que además sé que es muy grato para usted, un lugar en el que siempre que Chabela Vargas viene a Madrid se hospeda y un lugar en el que está muy en contacto con Federico García Lorca, el poeta al que ha venido a honrar a España en el último viaje que está haciendo Chabela Vargas a nuestro país. ¿Qué significa Lorca para usted? ¿Qué significa Lorca para mí? Algo que no se puede decir. Se siente, se vive. Si pudiéramos callarnos lo suficiente para oír la voz de la tierra, oiríamos la voz de Chabela. Si supiéramos escuchar el canto de las rocas, oiríamos cantar a Chabela. Cuando la oímos cantar es como si la tierra nos cantara. Es el grito de las piedras cayendo una tras otra por el alma humana como caen las penas, como caen las lágrimas. Cuando canta Chabela, las lágrimas caen como piedras, como montañas. Si escucháramos hablar a los relojes, tendrían la voz ronca de Chabela. Tiene su garganta un mecanismo de reloj en el que el tiempo no solo pasa, se acumula como arena en las orillas. Y por eso suena arenosa y áspera su voz, porque lleva granos de sal y de sol y arrastra en cada nota todo el tiempo que ha vivido, todas las vidas que ha sido, todas las voces que escuchó, las noches que se bebió, los días que ha devorado, los cuerpos que fueron suyos, aquellos que se le escaparon, los que amó y los que anheló. Y las almas que una a una le dejaron sus secretos en el quicio, el precipicio de su voz.